Hola, buen día. Me da muchísimo gusto saludar a nuestra audiencia y el tema justamente tiene que ver con romper las reglas. A veces vale la pena ser un poquito rebeldes y hacerlo diferente. ¿Y a qué me refiero con romper las reglas? El primer aspecto es que socialmente siempre nos dan total responsabilidad de nuestros hijos, de la casa, del marido. Sin embargo, a veces al hacerlo al 100% nos olvidamos de nosotros. Entonces podemos ser rebeldes y hacerlo diferente, darnos la oportunidad de vivir de manera plena. Y si tú estás bien, por supuesto que vas a estar mucho mejor con tus hijos, con tu pareja y demás. Así que mi invitación es hazte un poco rebelde, date un tiempo del día de hoy para que tú estés bien y puedas convivir mejor con tu familia. Date un tiempo de hacer ejercicio, date un tiempo de meditar, duerme tranquilamente y no estés totalmente entregada a los demás. Porque si tú no estás bien, no podrías estar bien con los demás. ¿Qué opinas sobre eso? La verdad, Gisela, es que suena muy bien porque esto es una señal prácticamente que siempre les digo. Si lo estás escuchando ahí en casa, pues para hacerlo. Creo que somos y yo me uno porque de repente nos da miedo hacerlo. ¿Por qué? Por lo que pueda suceder. Entonces yo creo que vale la pena arriesgarnos en algunas cosas. Totalmente. Y el arriesgarnos también tiene que ver con escucharte a ti. Saber qué es aquello que te conecta, cuál es ese propósito que tienes. Y si aún no lo tienes claro, bueno, pues ese puede ser tu propósito. Encontrar cuáles son los talentos que tú tienes, qué es lo que puedes aportar. Y hay muchas pistas. Puede ser que le preguntes a tus amigas, oye, ¿qué admiras de mí? ¿En qué soy buena? O tú haciendo algo detectes qué es lo que te gusta. Hace un ratito nos hacían unos chilitos fenomenales, pero tal vez ese es tu talento. El cocinar rico, el vertir toda tu emoción en ese platillo y que lo puedas vender. Y de ahí empiezas a monetizar. Cuando tú haces algo que te hace sentir de manera plena, vas a ser mucho más feliz. Entonces tenemos los dos niveles. Uno, totalmente enfocada a tu casa o totalmente enfocada a tu propósito y olvidas a tu familia. Aquí el arte es encontrar el punto medio donde tú puedas ser feliz, pero también puedas convivir de manera admónica con toda tu familia. Es cierto. ¿Sabes qué, Gisela? Una de las cosas que creo que también nos pasa mucho es que nos da pena. ¿Y a qué me refiero a que nos da pena? Que si alguna... Por ejemplo, en la cocina. Yo digo, ay, pues es que me sale muy bien la cocinada, ¿no? Pero ¿cómo voy a preparar unos chiles para vender? ¿Cómo voy a hacer un postre y cómo voy a salir a las calles a vender una rebanada de postre? O sea, ¿qué van a decir de mí la gente? ¿Qué van a decir de mí y mi familia? Yo creo que aquí vale la pena sacudirnos a esa pena. A ver, es mi negocio, yo estoy arrancando, estoy iniciando y con su permiso, porque eso me va a dar de comer a mí, le va a dar de comer a mi familia, a mis hijos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí es donde tienes que ser rebelde. Estas reglas que nos han dicho, se vale la pena romperlas un poco y ser feliz cada día porque estás aportando y entonces tienes menos estrés económico. Y de eso se trata la libertad, que tú estés bien emocionalmente, también económicamente y que estés bien contigo porque generalmente tendemos a veces a dejarnos hacia el último lugar. Y vinculado con esto, hay un tercer aspecto que les quiero compartir el día de hoy, que tiene que ver con ser artistas del tiempo. Las mujeres somos unas artistas en el presupuesto, y dime si no, el gasto lo estiras y bueno, haces maravillas con eso. Y aquí la invitación es hagamos el mismo arte, pero era con el tiempo, para llevar a los hijos a hacer el desayuno, hacer la comida, estar con el marido, hacer ejercicio, la meditación, suena súper abrumador. Pero hay una metodología que es muy práctica en donde tú puedes pintar 24 cajitas. Seis de un lado, cuatro del otro y entonces cada cajita es una hora. Tú puedes ir pintando cuántas horas dedicas para dormir, cuántas horas le dedicas a ver a tu familia, cuánto tiempo llevas en traslados, para preparar la comida, de tal forma que tú tengas en un solo esquema, cómo puedes optimizar los tiempos. Incluso puedes usar post-it y decir, híjole, se me hizo tarde aquí, pero no dejo el ejercicio y lo muevo a otra hora. Empieza a negociar con tu agenda y conviértete en un artista. Haz lo que cualquier persona haría en dos o tres días, en uno, y verás que vas a poder con este talero de los 24 cuadritos. Es cierto, Gisela. Yo creo que nada más nos falta también un poquito de organización, de ganas, quitarnos esa pena y órale, hacerlo como debe ser. Gisela, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más decirles que pueden encontrarme en mis redes sociales y también todas estas metodologías las pueden encontrar en el libro Tú comienzas a la libertad. Muchísimas gracias. Eso, necesitamos de eso para motivarnos y seguir adelante. Un abrazo, Gisela. Nosotros seguimos con mucho más.